¿Sabías esto de Pinocho? Cuando se estaba desarrollando esta película en el año 1928 Walt Disney estaba buscando alcanzar la perfección y se obsesionó tanto que llegó al punto en el que tiró 6 meses de trabajo a la basura deshaciendo 700 metros de material que no le habían gustado porque pensaba que se había perdido el sentimiento que tenía en mente y quería que la animación fuera tan realista que recreó varias de las escenas de la película en live action para que los animadores pudieran imitar esos movimientos en el papel En total para ser Pinocho realizaron más de 2 millones de dibujos aunque en realidad en el resultado final solo podemos ver 300 mil Pero gracias a este trabajo se convirtió en una de las mejores películas de animación de la historia Sígueme para más cine